¡Suscríbete! No voy a decir el chiste Venga, vamos a reaccionar entonces Lo siento, es una reacción sin mi rostro Lo sé, no es una reacción al 100% Pero pues Todavía, todavía player Comenzamos año, por cierto Disculpa player, disculpa Feliz Navidad y feliz Año Nuevo No han habido vídeos en todo este tiempo Porque pues es como que estamos de vacaciones Y estamos arreglando cosas en nuestra vida Principal Así que bueno, por eso no ha habido mucho movimiento aquí por Youtube Ni por ninguna de mis redes sociales Para que no te voy a decir que no Han sido días difíciles, días duros Pero bueno, no sé Si quieres escuchar algo de ese estilo Pues dímelo ahí en la caja de comentarios Para que lleve un vídeo aparte Y no estar contándote cositas hacia el comienzo de cada vídeo Y vamos de directo al grano Así que bien, vamos a reaccionar una buena vez Con eso que es Sauron Así que venga Bienvenido de vuelta a la... Es Dark Dickity Day Ok, ahí estaba la salida de Sauron Esa buena Me gusta el diseño Uff, está muy bueno Está muy bueno Está muy bueno Está tal y como es Tal y como es player Degeneración Uy, qué buen superataque Está bonito, está bonito Está bonito Vamos a adelantar Ya sabes que aquí estamos para reaccionar solamente a los superataques Y pues puede ser que nos pongamos a ver también un poquito de lo que son las habilidades del personaje Lo que más llame la atención, ¿no? Ok Sauron, como puedes ver, es un personaje mutante Era obvio que iba a ser mutante Y pues, ¿qué pasa con los mutantes, player? ¿Qué pasa con los mutantes? Los mutantes manejan más lo que es la eficiencia Como puedes ver ahí, está ganando eficiencias, player Ok, mira, se hace inbloqueable también Por llegar a cierta cantidad de deficiencias, parece Pero no lo sé, no lo estoy escuchando La verdad, solamente estoy divagando Así que venga, vamos a saltar a los superataques que deben estar por acá Habilidades, habilidades Ahí están los special attacks Ahí está, primer superataque Ok, hace tres golpes El golpe que hace en el piso cuenta O sea, esa letea Esa Es un ataque más, así que cuidado, player No es que tenga un golpe y se va hacia atrás Sino que hace un golpe más ahí Y boom, tira el rayo Está bueno, me gusta el primer superataque Si el primer superataque está así de bonito Ya me imagino yo Cómo estarán los otros superataques Ahí está el segundo Ok Ok, algo parecido al primer superataque Y está hablando del burst Cuando tenemos ese daño y el puñito arriba Ahí está el tercer superataque ¡Ole! Está bueno Y el audio sobre todo A ver, otra vez por favor el de ese superataque Qué buen efecto ese de borracho, player Está muy bueno Está muy bueno Ya sabes que Sauron Eh, como que te controla Te controla Tiene hipnosis el desgraciado Es muy maldito Está bueno Está muy bueno Está muy bueno Vamos a ver nuevamente los superataques Y luego de ahí vamos a saltar Al siguiente personaje, player Ahí está Otra vez el primer superataque Ya sabes Primer grito Después aleteo Y viene una ráfaga de láser Tipos clope Pero ese se ve más cool Toda la boca abierta también No es como el encíclope Que es el gadito Ok Saltemos al segundo superataque Ahí está Venga, segundo superataque Un montón de golpes Una combinación de combos Ahí Está bueno Está bueno Está bueno Está bueno No es como que me haya gustado Tanto el segundo superataque Pero está bien Está bien Está bueno Está bueno El tercero Sí Está bonito Para que Aquí ya Me digo que se lucieron Los de cabana Está muy bueno Me gusta el efecto Este efecto de aquí Muy bueno Se cae de risa Va lo peor Ok Player Ahora si saltemos Al sapo Como que Sauron Ahí la degeneración Está buena Tiene imbloqueable Tiene eficiencias Tiene aumento de daño Tiene aparte Un daño extra Está interesante Y aparte Mira Es como ¿Cómo se llama ese? Como Mr. Sinisteria Que cuando lo golpea Se va regenerando Pues este también Algo por el estilo Tiene Sabrón Y bueno No tengo nada más Que acotar Está interesante Es interesante Y está bueno La verdad Las cosas como son No hay Tendrá despedida Por aquí Eso que sí Acá te muestran Un conoce a tu rival Y un cómo jugar Con el personaje Me quita el trabajo Caban Antes no lo hacía Yo lo hacía Antes que ellos Por si acaso Antes que el mismo Caban todavía Más u otro Ahí está Ok Nada más Entonces Vamos Con Thut Ahí está Sapo Qué asqueroso que es Está muy bien Porque es así De asqueroso El personaje Divertido Mira los golpes Otro personaje Mutante O sea Tenemos dos mutantes Para esta Actualiza Sao Ahí está El super ataque No sé si era el primero Pero Se ve bien Pinta Pinta muy bien Me agrada Me agrada mucho Vamos a ver Primero Los golpes Normales Que tiene Uf Ahí es Abomination Immortal Immortal Abomination Paralytic Potion Ok Esta es una Desventaja Nueva Player Mira por 4 Y le va haciendo daño Ojo Hay que tener Mucho cuidado Y no sé si habrá No hay No hay Personajes Inmunes A eso Porque El eliminamiento No es lo mismo Ok Va a ser algo Jodido Va a ser algo Jodido Jugar contra Este personaje Va a ser bien Jodido Player Pelear contra Él La verdad Nos vamos a morir Sin ni siquiera Ya que no tenemos Ahí Inmunidades Personajes Inmundas Desgracia Ah Purificado ¿Cuándo los purificamos? Cuando él va hacia atrás ¿Se purifican? Ah Ahora sí Player Ya hay ahí Alguna de las cosas Purificado Dice Pero no veo que se haya purificado La verdad Oye 8 9 Ah Ahí Ahí Ya se hace Como que Ya no es una mejora No Se hace una pasiva Parece Cuando llega 10 cargas Y aparte Lo estunea Parece No estoy escuchando Bien lo que está diciendo Dorky Bien Está bueno Está bueno Está interesante Las habilidades Me quedé viendo Las habilidades Los golpes Sobre todo Player Me agrada mucho La idea de los golpes Están Están bien logrados Ok Es el primer super ataque Un lenguazo Pero vamos a saltar Directamente A los super ataques Por aquí Ahora sí Player Venga Primer super ataque De El sapo Ok Una patada Y aparte tenemos Regeneración Y un lenguetazo Ok Está bueno Está bueno Está bueno No deja No deja demolición El lenguetazo Deja nomás El paralytic potion Sí Ahí está el segundo super ataque Está bueno Está bueno A veces No me agrada Eso O sea El aturdimiento Empieza en un super ataque Y dure todo Lo que dure el super ataque O sea Qué estúpido No puedes enlazar Nada con ese Aturdimiento Se me hace muy estúpido La verdad La verdad Las cosas como son Tercer super ataque Player Le tira La escupe Le tira La baba Tóxica La dejamos Medio loca The special tree Ok Ok Nuevamente Por favor Ese super ataque Venga Ahí como que Le pasa la baba Medio raro No sé Medio raro Eso Ok Ahí la azota Y la termina Le termina Con un golpe De doble pata Ok Está interesante La verdad Son más golpes Físicos Obviamente Tú no tienes Ningún ataque De lejos Que sea la baba Que la ha sido Lo único Y No sé Están bien Las 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 especiales Los super ataques Están bien A lo que Acorda el personaje Está bien logrado Ok Me gusta el efecto De la lengua De la lengua Lo es todo Es sapo O sea Tiene que Tiene que pelear Ahí con la lenguita Vamos por el segundo Super ataque Ahí está Me gusta Me gusta como La azota Con la lengua Toma toda Negra Cuidado YouTube Cuidado YouTube Me lo va a cortar Eso es racismo Y machismo Van a decir Por ahí Ok Otra vez El tercer super ataque Y con eso Terminamos Esta pequeña Reacción Eso me parece Muy raro Lo que le pasa A la baba Con los brazos Ok Ahí estuvo Entonces Flyer Dime Que te ha parecido En la caja De comentarios Que te parece Tooth Está bueno O no está bueno No tenemos Un otro Por ahí Parece que no No hay otro Aunque ya le hemos visto Al comienzo También Termina Se lame El brazo Los dedos Muy bien Flyer Dime En la caja De comentarios Que te han parecido Los dos personajes La verdad Están interesantes Están interesantes Creo Yo Yo O sea Yo 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 Que Tooth Va a estar Más roto Que Que Sauron Los dos personajes Pintan bien No se ven La gran cosa Sinceramente Pero Tooth Si está Está bueno Está bueno Está perro Está perro En las Desventajas Y habilidades Que posee Está más jodido Para defensa Que para ataque Parece Parece Porque yo veo Que hace muy buen daño También en ataque Así que bueno Dime tú Que opinas Ahí en la caja De comentarios Y dime si vas a ir Por estos personajes Y Nada más Flyer Nada 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 más Y El primer Wixilver De hoy Se lo llevo A Vico Sur Por llegar Primero A mi Anterior Vídeo Muy hecho Flyer Llegaste Primero Si el video Te ha gustado Pues déjame Ahí un buen Like Compártelo Con tus amigos Y suscríbete Al canal Para que esta Comunidad Vaya Creciendo Conmigo Hasta aquí Y nos vemos En un Siguiente Vídeo Si te suscribes Al canal Las ataras Con tu lengua Ya se Siguiente Qué 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 Vídeo Vídeo